Señoras y señores Súbele papá Replamido sonido Vámonos a iniciarse el proceso con la doble S Dale papá La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Súbele papá Trabiesos de Santa Bárbara Almoloya, Junior, Chaco, Ebron Esa noche la sangre nueva Dale sentimiento A esta especialmente la dinastía de VG Para Chucho, para Píctor, Naciela, Zona, Zor A esta para San Ramón, Coreano, Raza, Trace Armando, Ríos, Guarriol Y la doble S Mira que bonita papá A esta para Mendo y Somor Fernanda Bailarás, gozarás Con los juniors a chamear Sentimiento a la cabeza El camino Para Anchoche El Quicharín, el Chaparro El Trilo Maldas Todas las que tenemos bolsa Maldas de mi nota Mira que churada Uno, dos y tres Los juniors a otra vez Para el Chalmita Para el Champi Canole y Joy Panchito Sanabia Uno, dos y tres Con los juniors a otra vez Súbele papá Y ahí va la coneja de Castillo Hasta Nueva York Los niños forever Y la carcaña para ese micro Para no llegar a ver el chale Para Chimino César Esa noche la sangre nueva La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele papá Allá para Chimino Esa noche presente Mira Entre espinas y no pares A todos mis carnales Pocos pero locos La gran familia Pichón, Pichocito Para Perrita, Pisona Sonrisas, son babas Para Chucky y Acheque Para Connie y Gaby Franco Tiradona es de Coronaco Goza Dale papá Échale papá Lleve Sentiras Y la chica La chica de X Sábado son Súbele papá Súbele papá Al compás de mi papá ¿Cómo se llama? Dando uno, dos y tres Con los juniors a otra vez Dale ese abrazo En la esquina nos casamos En la cabina llegamos con los juniors Ya nos reportamos Toda la gente desde Aguatón Huevita a la bella Le venimos apoyando El famoso characho Para mí Quineo Martín Moyo La famosa escogeta Esa noche la sangre nueva Llévatela Para el Newspan San Vegas Junior Y toda la doble S Doble S Doble S Doble S Doble S Doble S Súbele papá Densa Dedíquese Con el amor Maizopra Junior Nace el gabacho Y sus trajetos de Santa Marva Al Boloña Para Lance Choco y el Brox Para César Dragones a tiros Dicho y nada Cerdaña Y son Bustis Mira que bonito Bustis Hay show para Bocazas y Wendy Estos son La doble S La doble S La manía Alexia Romero Romero Vargas Sí señor Con los juniors Son graves Allí están los escapayazos Hola Hola Monsieur Súbele papá Escapayazos Hay show para El Bruno Elvana, que es single chino. El Roloff de Luma, el Necker. Para Imania Chani, el Capuchino de Huecochino. Para el cuero de la Romero Vargas, Bubus. La jeta de Conchoncino. Para Milton Decker, Axel El Rubio. Y toda la doble S de Momosa. Pocos pero bien pinches longos. La gran familia mexicana, el bicho pichorrido. Para las piedritas, pizones, sonrisas, babas, chuky, chuky. Ando uno, dos y tres. Con los juniors otra vez. Súbele, papá. Dos y tres. Echale, mi cari. Paísa para las bandas unidas, el maldito Zobis. Yomani de San Miguel Hierro, de Champuchamé. Chamacos de cadenas, coquetos de Santo Domingo. Internacionales Larios. Y toda la doble S, el Moreno. Y Zamorio Neta. Acha para el Morini Escopete. Tocale, tocale. Súbele, papá. Paísa para eso echar y los hijos de la calle. Esa noche la sangre nueva. La mano arriba, la mano arriba. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Cumbia y amor. Llegan los francotiradores. Desde Peñal. Los niños con el Santa María con los rango. El Camino. Échale, papá, TV. Llévatela, Churro. Acha para el corazón de Cumbia, TV. El Camillebe. Súbele, papá. El Camino. El Camino. El Camino. El Camino. El Camino. Te regresa, Gabrielito. Dale para la. Llámanle a mandarse el cancillo cotorrito. Aaaaaaa. República Sonidera TV